Muy bien, bienvenidos a este curso de AutoCAD Civil 3D 2020 en versión inglés. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar todas las sesiones de AutoCAD Civil 3D en los niveles de básico, intermedio y avanzado. Yo tengo preparado más de 100 sesiones y para lo cual voy a estar impartiendo así progresivamente. En este curso van a tener ustedes todo el contenido, por ejemplo es el contenido de la sesión 1 y también vamos a realizar las demostraciones. Pero antes voy a dar una introducción del programa AutoCAD Civil 3D. Ustedes saben que para poder trabajar en AutoCAD Civil 3D solamente necesito los puntos topográficos que se hayan recogido por diferentes medios o formas. Pueden haber sido de estación total o de GPS diferencial o también de otros equipos como drones o de escáner láser. Todos esos puntos se procesan en el software AutoCAD Civil 3D. ¿Y por qué no en otro software? Porque hasta el momento este programa o este software puede generar... En primer lugar, digamos, como se conoce como nube de puntos, también va a generarme superficie o curvas de nivel que se llama pues el plano topográfico. Pero también, como ya tengo ya el plano topográfico, puedo generar los perfiles o los cortes. Y acá tenemos las elevaciones, ¿no? Que son formadas las curvas menores o las curvas mayores. También podemos generar, ¿no? Se puede decir modelo digital de elevaciones a partir de la información que hemos procesado. Y sobre este plano topográfico se realizan pues los diferentes proyectos o estudios para poder ya tener en plano y para poder ejecutar o realizar replanteo con estación total u otros equipos, ¿sí? También van a tener de cada sesión, de cada sesión, el manual PDF paso a paso para que ustedes se guíen el procedimiento, ¿sí? También el programa AutoCAD Civil 3D se puede hacer diseño geométrico de carreteras, canales, saneamiento, parcelaciones, subdivisiones y otros proyectos importantes como son, por ejemplo, las plataformas, diseño de posas de oxidación, diques o parapresas, ¿no? Esos proyectos también se realizan en AutoCAD Civil 3D, ¿sí? Entonces vamos ahorita al contenido de una vez, ¿sí? Este es el contenido de la sesión 1 que voy a desarrollar en este instante, ¿ya? Sesión 1. Como estamos empezando recién a usar el software, ya lo tenemos instalado, ¿sí? Vamos a conocer cuál es el interfaz, o sea, de qué formas, cuáles son los componentes que está organizado este software AutoCAD Civil 3D. Entonces vamos a conocer menú de aplicaciones, interrupciones, tool space, espacio, modelo de dibujo o papel, línea de comando y la barra de estado. En este instante voy a abrir el software AutoCAD Civil 3D métrico. Ustedes se pueden percatarse que también hay el Imperial, que si voy a abrir el Imperial va a ser, pues, la unidad de medida va a ser en pulgadas. Y también hay otros paquetes. Cuando instalamos este software tenemos también los demás paquetes, ¿sí? Normalmente al encender o al abrir por primera vez, no por primera vez, sino cada vez que abrimos el software AutoCAD Civil 3D va a demorar, no sé, segundos o hasta minutos y eso depende de la capacidad de la memoria RAM del equipo, del equipo o si no en este caso de vuestra PC o vuestra laptop, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está el software AutoCAD Civil 3D. Ahora vamos a reconocer los diferentes componentes. ¿Ya? Menú de aplicaciones. Ah, ya. Menú de aplicaciones se refiere a esta opción. ¿Dónde tengo aquí? Aquí está. Nuevo, abrir, guardar como, exportar, publicar, también este publicar, también es exportar, imprimir, ¿no? Y también estos componentes del tweet y también utilizar estos utilitarios de dibujo y cerrar. Esto se llama menú de aplicaciones, ¿ya? Todos los formatos, ¿ya? ¿Qué puedo rescatar yo del menú de aplicaciones? Ah, ya. Lo primero que un programa cuando aprendemos es lo siguiente. Ah, que tienes que guardar tu trabajo. Ah, ya. Entonces podría guardar mi trabajo. O si no dirigirlo y guardar como, ¿sí? Guardar como, ¿sí? También si quiero exportar. Entonces acá están, ¿no? Todos estos parámetros de menú de aplicaciones. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es cinta de opciones. Ah, cinta de opciones. Cinta de opciones vendría a ser todo el panel que nosotros visualizamos ahorita. Toda esta parte, ¿sí? Ahí encuentro Home, Insert, Anotei, Modify, Analyze, View, Manage, Output, Survey, Rail, Transparent, Infraboard. Bueno, todas estas opciones tenemos, ¿no? Todas estas opciones se llaman cinta de opciones, ¿no? Todos los paneles que nosotros podemos encontrar para poder encontrar, para poder determinar o para poder realizar cualquier trabajo. Por ejemplo, si yo quiero utilizar subdivisión de predios, tendré que utilizar parcelas. Ah, yo quiero generar superficie y acá mismo encuentro superficie. Ah, si yo quiero utilizar, no sé, alineamiento. Realizar alineamiento. Ahí está, alineamiento. Perfil. Ah, los cortes, o sea, los perfiles. Ah, el corredor, ¿sí? O quiero crear una sección. Ahí están los exámenes, ¿sí? Todo eso se llama cinta de opciones, ¿sí? Cinta de opciones. Acá tenemos, por ejemplo, en Home, tengo toda esta opción. Para insertar, también tengo un montón de opciones, ¿sí? Así, de esa forma, vamos reconociendo esta cinta de opciones, ¿ya? En el siguiente video, en los posteriores videos, vamos a desarrollar cada uno de estos, porque presentamos en el video introductorio, ¿ya? Lo siguiente sería Tool Space. Ah, ya, Tool Space. Ya, estos menús, o estas opciones que trae AutoCAD Civil 3D, se diferencian del programa clásico, que es AutoCAD 2D o 3D, ¿sí? Porque acá yo podría intercambiar, por ejemplo, 2D, ¿sí? Cuando tenemos nosotros instalados el paquete de AutoCAD Civil 3D, prácticamente también tenemos AutoCAD clásico, AutoCAD 2D, ¿sí? No varía en ningún caso, no es diferente, no es menos ni más, es idéntico, ¿ya? Todos los parámetros o componentes que trae. Ah, también puedo hacer dibujos en 3D. Sí, acá mismo puedo intercambiar, ¿no? Estoy realizando el intercambio, ¿no? Ahora estoy en 3D. También hay otra opción, Planning and Analysis, ¿ya? Para poder abrir archivos en formato SHP, ¿ya? Los formatos SHP vendrían ser, ¿no? Los archivos que más que todo maneja ARGIS, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Pero también AutoCAD Civil o AutoCAD Civil 3D, mediante este programa, podríamos nosotros abrir cartas nacionales, ¿sí? Entonces, también tenemos esa opción, ¿ya? Pero nos concentramos en nuestro curso que es AutoCAD Civil 3D. Y AutoCAD Civil 3D se diferencia porque acá se activa el Tool Space, el espacio de trabajo, ¿sí? Y acá tengo 4 menos, Prospector, Setting, Survey y Toolbox, ¿ya? Para poder iniciar el trabajo, voy a interactuar o bien en Prospector o bien en Setting. En uno de los dos voy a interactuar para poder realizar mi trabajo de superficie, alineamiento, perfiles, ¿sí? En los dos, suficiente, ¿sí? Entonces, eso se llama el espacio de trabajo o Tool Space. ¿Y qué pasa si está desactivado? ¿Qué hago? Ah, puedo escribir este comando, Tool Space. Tool, Tool Space. Es, automáticamente se va a activar, ¿sí? Se va a activar, ¿sí? Porque si no tengo activado esta opción, yo no podría completar el trabajo o el procedimiento. Entonces, es muy importante conocer el Prospector o el Set, ¿sí? Uno de los dos. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, a conocer el espacio de dibujo que sería Model y espacio de papel que sería Layout. ¿Y dónde está eso? Aquí está, ¿sí? Yo puedo realizar acá mis dibujos, ¿sí? Mi dibujo, ya, insertar un rectángulo, ya. No sé, ¿no? Pero estoy en el espacio de modelo, de dibujo. Pero para poder imprimir, el Layout sería para poder imprimir. Entonces, acá yo tengo que editar, pues, escala, ¿no? Y insertar el nuevo Layout, ¿no? En este caso, así, ¿no? Y presentarlo a escala, ¿no? Cuando acá, ¿no? Voy a escoger las escalas de trabajo. Pero no se preocupen, solamente estoy haciendo una demostración para qué sirve esta opción del Model, para realizar mi dibujo. Layout, ah, para poder imprimir ya las hojas ya laminadas, con escala, con las grillas, con su norte, con todo su rótulo. Todo eso tendría que ya estar acá laminado. Prácticamente sería como un archivo PDF ya listo para poder imprimir. Ya no se va a modificarse, ¿sí? Y eso es algo interesante, conocer y saber esta opción. Muy bien. En el siguiente sería línea de comando. Ah, ya, línea de comando. Línea de comando viene a ser esto, ¿ya? Acá en la parte inferior, ¿sí? Todo lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, polilínea. Ah, ya, ahí está polilínea. Ya, puedo insertar, ¿no? ¿Qué quiero hacer o qué quiere continuar? Todas las opciones están aquí. Quieres arco, no sé, quieres, no sé, una línea, no sé, ¿no? Ahí están todas las opciones, ¿no? Eso ya es línea de comando, ¿ya? Línea de comando. Ya. Muy bien. Listo. Ya. Y la siguiente opción es barra de estado. Ah, barra de estado. Ya. La barra de estado, ¿ya? La barra de estado se refiere a lo que está aquí en la parte inferior. ¿Ya? ¿Qué opciones están activadas? ¿Ya? ¿Qué opciones están activadas en la parte inferior? Acá, por ejemplo, yo quiero hacer líneas, enter, líneas rectas, en ángulo recto. ¿Qué hago? Ah, acá hay una opción que es orto. Ah, acá está el orto, ¿no? Para hacer así, moverme en escuadra. Ah, no quiero moverme en escuadra. Ah, ya, pues desactivo. Ah, ya, quiero ver todo cuadriculado mi pantalla como un papel milimetrado. También lo puedo activar. Acá están todas las configuraciones. Por ejemplo, qué comandos yo podría utilizar. ¿Sí? El punto final, el punto medio, el centro, el centro geométrico de la figura. ¿Ya? El nodo, los cuadrantes, ¿no? Podría estar de esta forma, ¿ya? Vacío. Seleccionar todo o, si no, configurar esto. De acuerdo a la necesidad de mi trabajo, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de trabajo. Entonces, eso sería todo. Y en la barra, en la, en la barra de comandos, ¿no? Para poder desactivar o activar, tal vez no lo tenemos nosotros, no lo tenemos activado, ¿sí? Solamente tenemos que presionar control nueve, ¿ya? Control nueve, ¿no? Ahí me dice que dice, ¿quieres cerrar la barra de comandos? Sí. Ya no tengo barra de comandos, ¿sí? No tengo barra de comandos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero escribir, y no tengo, pues, acá, ¿no? No tengo esa opción, ¿ya? Y, ¿cómo lo activamos? Ah, nuevamente, lo activamos con la misma letra, control nueve, ¿ya? Control nueve, ¿ya? Control, ¿ya? Control más la, más el número nueve. No es F9, sino control nueve, ¿ya? Control nueve. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto sería la sesión número uno, la sesión número uno. Acá ustedes tienen el material, ¿sí? Para poder usar, ¿ya? Entonces, continuamos con la sesión número dos.